Es tu forma de mirar Es tu manera de caminar Que a mí me tiene medio loco Y me domina poco a poco Y es que tú para mí Te me has vuelto tan especial Te has convertido en mi única manera de respirar Puedo jurar que esto no es una casualidad Ven rescátame Yo no quiero estar solito sin ti Yo no quiero estar Es increíble lo que me hace sentir Contigo yo me siento bien No existen los problemas Y por eso es que contigo yo me siento bien La vida es más fácil Y solo contigo yo me siento bien Me siento bien Contigo yo me siento bien Y pasa el tiempo y no se sale de mi mente Esto que siento no sucede normalmente Tú sin permiso te quedaste de repente Como le digo a la gente Yo no quiero estar solito sin ti Yo no quiero estar Es increíble lo que me hace sentir Contigo yo me siento bien No existen los problemas No existen los problemas Y por eso es que contigo yo me siento bien La vida es más fácil Y solo contigo yo me siento bien Me siento bien Contigo yo me siento bien Contigo yo me siento bien No existen los problemas Y por eso es que contigo yo me siento bien La vida es más fácil Y solo contigo yo me siento bien Me siento bien Contigo yo 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 me siento bien Hola que tal familia Soy Andrés Parra Bienvenidos a mi canal de Youtube Y si les gustó el video que acaban de ver Suscríbanse, compartanlo, denle like Y aquí pueden ver un poquito más de mis videos y mi música Dios les bendiga